Hola, buenas, aquí el Arroles, estamos en Cart Life, vamos a continuar nuestras aventurillas en este mundo de cartón, vamos a ver primero de todo que necesitamos para conseguir la forja, que si no me equivoco se hacía con compact stone, vale, forja, te piden piel, 4 de piel y el furnace. Vale, 4 de piel, por lo tanto tenemos que ir a batallar, no hay más, necesitamos 4 y 4, o sea 8, let's go, pero digo cosas, se escucha muy poco el juego la verdad, no tiene música, no tiene nada ahora mismo, entonces estamos un poco verde, pero vamos a investigar. Vale, ahí veo un lobito, por aquí podría haber algo, pero veo que no, así que vamos, what the fuck is that, eso era un golem creo, vale, eso estará demasiado empinado, no, vale, por donde puedo, what the fuck, aquí un agujero, Vale, vale, un goblin y un demonio, pues ok. Vale, me van a matar, ¿no? Let's go! No! No, he perdido todo, no. ¿En serio lo he perdido todo? Vale, hay un perrete, hola perrete. Vale. Pues... What the fuck, lo he perdido todo, de verdad. Vale, pues... He perdido todo. Desconozco si es un bug o no. Pero no me hace mucha gracia, la verdad. Pero para nada de gracia. A ver, voy a ir a casa, que dejé cosas. Y quizá ahí está el rollo, que lo he llevado todo encima, porque soy un loco perturbado. Pero lo suyo es ir dejando materiales en cofres. Vale, así que vamos a ir, pues... A picar como locos. Y hacernos... Bueno, la espada no me la haré de nuevo. Diseño propio, sino que me la haré un poco cutrilla. Vale, tenemos un problema. Vale, voy a ir sin armadura, porque vamos a ir de... De minería y vamos a hacernos todo de nuevo. Vale, vale. O sea... Cuando morimos... Se pierde todo. What the fuck? No lo había visto. No lo había visto. What the fuck? Claro, es que con esta armadura no... Vale. Es que le he quitado 100. Vale, vamos a recuperar... Nuestra armadura de madera. Súper cutrísima. Y vamos a sobrevivir de momento con lo que tenemos. Vale, como veis... Está chunga la cosa. Vale, no me pegues tanto. Vale, necesitamos recuperar todo. Básicamente. Es que un toque me quitaba un montón. Si tuviera la vida a tope... A ver, ¿puedo comer? Sí, pero me baja la... Vale. Es que estos dinosaurios son muy pesados. Me había rayado un poco. He intentado recuperar la partida guardada o algo, pero no. Se borra automáticamente. Vamos a meterle. Es que si no lo mato, este no me va a dejar en paz. Vale, hay más dinosaurios. Oh my god. Que sí que es importante porque necesito hide ahora mismo. Pero... Vale, que es piel de esta. Piel de enemigo, por así decirlo. No puedo dormir tampoco. No se puede hacer nada. Pero bueno. Yo me quiero enseñar el contenido que dije que iba a enseñar. Si no, lo podría haber dejado. Pero tú ven aquí. Estás a punto de morir ya. Vale. Cuánta piel da. Vale. Tres, cuatro. Ya tenemos cuatro. Perfecto. Tenemos cuatro ya. ¿Qué necesitamos? Para graftear piedra. Vamos a ir por aquí sin que nos venga nadie a molestar. Vale. Vamos a hacernos un poco todo de piedra otra vez. No sabía que cuando morías perdías todo. O sea, que lo podías recuperar luego yendo allí. La verdad. Vale, diez de piedra. You are hungry. Ok. Estoy recuperando mis herramientas. Por favor, no molestéis. You are hungry. You are hungry. El primero es hacha, piedra y todo eso. Quizá no debería picar esta que está al lado de casa. Pero bueno. Aquí hay una mina bastante guapa. El problema es que hay como... Pero es que claro, necesito piedra. Saco. Ole, he perdido los ores también. Aquí he perdido. Madre mía, el raptor otra vez está ahí. Vale, he perdido algo, pero... Vamos a... Furnace, falta piedra, 40 de piedra y fibra. Vale, podríamos hacer el horno en este capitulillo. Vale, pero necesitamos un montón más de piedra. Este es extremadamente hambriento. Ok, gracias por el aviso, pero... Vamos a coger plantas, por lo menos. Vale. Esto es plant matter, que no sé para qué sirve, pero bueno. Ahí está. Lo voy a coger. Necesitamos fibras a saco. He leído que van a resetear todas las partidas, así que... Me huele a mí que la siguiente update, que es la grande... Se me va a borrar todo, pero bueno. Quiero enseñar hasta donde me dé ajena, hasta donde se pueda. Vale, está lleno de dinosaurios. No me gusta. 10 de fibra... 10 de fibra... Vale, es que van a venir... Ya está. Ya está, me han enfilado ya. ¡Corre! ¿Viene? No viene, pero casi. Vale, tengo fibras. ¿Cuántas fibras? Tengo 25. Creo que vamos bien. Vale. Necesitamos madera. Así que vamos a irnos por aquí. Es que no se ven los enemigos. Es el problema. No lo veo bien. Te estás muriendo de hambre. Vale, tío. Pero te me calmas un poco. Vale. Vamos a comer carne. Vamos a coger maderita. Algo para hacernos un hacha de piedra, al menos. Vamos a ir con la calma. Hacha de piedra. Vamos a hacer la normal. Se hace con esto. Piedra. Y maderita. Vale. Y ahora me faltaría el pico. Me falta madera y... Y piedra. Ok. Ya hemos recuperado el hacha. ¿Este árbol ha aparecido otra vez o qué? Es que claro. Ir a mano vas muy lento. Ir a madera es ultra lento. Así que bueno. Ya tenemos piedra. Es importante. Es que me siguen. The fuck. Vale. Lo siguiente es el pico de piedra. Recuperar nuestra piedra y luego ya. Ocho de piedra. Venga, vamos. Esto es bastante repetitivo, pero hay que hacerlo. ¿Qué es lo que hay? Vale. Stone. Ok. Ahora esto. No. Esto. Y piedra. Nos hacemos el pico. Va a ser bastante básico. Vale. Y... Vamos a coger piedra como si no hubiera mañana y nos hacemos la armadura. Que claro. Esto ya es otra cosa. La velocidad es diferente totalmente. Vale. Tenemos 26. Hay dos tipos de piedra que aún no entiendo por qué hay dos tipos, pero bueno. Vamos a cogerlo todo. Vamos a cogerlo todo. Vale. Vale. Vamos más o menos bien. 54. Debería coger más, pero bueno. Vale. Estás extremadamente hambriento. Ok. Pero déjame subir. Vale. Vamos a hacernos el... El horno. Que veo que ya es posible hacerlo. Que se hacía con esto, con fibras y piedra. No. Faltan fibras. Ah, valen lo mismo. Ok. No me deja comer. ¿Por qué razón? No, se ha quedado un poquito pillado, eh. Compañeros. Se ha quedado un poquito pillado. No me deja comer. Fibras entiendo que sí. No, no, no me deja, eh. No sé por qué. Uy, está apareciendo todo en el mismo sitio. Yo haré starving. Es como que esto se ha quedado un poco pillado. ¿Se ha multiplicado? What the fuck? No, no. No me deja comer. Y me desaparecen las cosas. What the fuck? You are starving. Ok. Pero es que no me dejáis comer. Vale. Pues parece que se ha arreglado. Salí no olvido de entrar. Desconozco por qué. Pero bueno, ahí está un buguete. Vamos a coger fibras. Vale. Perfecto. Fibras, fibras, fibras. Parece que cuando entro al server, porque esto monta servidores locales. Es de ese tipo de juegos que te monta un servidor local para que tus amigos se unan a ti. Recordemos que el juego tiene multiplayer. Vale. Un poquito de comida. Vale. Si ahora cuenta bien. No se multiplican. Cosa rarísima. Vale. Vamos a hacernos ya la forja. Ah, me caigo. Que la vuelta por aquí. Y subir el lateral. Taca. No. 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 Vale. Es que está lleno de enemigos y voy a palmar en breve. Vale. Vamos a hacernos paca, paca, paca. ¿Puede ser? No. Piedra. Vale. Vamos a poner el horno primero de todo. Vale. Vale. Falten cuatro de estos. Vamos a poner el horno. Ya es algo. Nueve. Pedazo de horno. Esto es un hornacor. Dios. Eto yus. Uf. Fue el ore. Vale. Vale. Tenemos el pedazo de horno. Ok. Sirve para hacer ores. Ok. ¿Y cómo encontramos ores? Pues aquí en la batalla. En la batalla no, pero esto creo que era un ore. Sí. No. Es que suena como metal. Yo recuerdo que he cogido a ores. No fastidies. Stone, dirt. Iron ore. Vale. Iron ore. Cuatro. Vale. Si no, aquí no a beta. No vamos a desaprovecharla, hombre. Tampoco piedra. Si viene piedra... Parece que no todo te da ore. Entonces te puede dar como ore o no. Vamos a romper esto encima de mi cabeza. Vale. Iron ore 9. Esto es piedra. Vamos a abrirlo ya. Perfecto. Tarán. Perfecto. Vale. Aquí hay bastante hierro. What the fuck? Hay un agujero en... Madre... Vale, aquí hay ore. Hemos conseguido 14. Vamos a ver como funciona. Porque... Lo que hace la forja. Vale. Y tu use. Iron ore. ¿Cuántos puedo hacer? Siete. A ver, lo hace automático. ¡Oh, qué guapo! Vale. Ah, y cada uno consume... Uno de tal. Vale. Y ahora con el hierro este... ¿Qué puedo hacer? Requiere forja. ¡Uuuh! Vale. Vale. Venga, tira para abajo. Necesito madera para hacerme una espada. O algo. ¿Por qué necesito piel? Ahí hay osos. A saco. Let's go. Vale. Piedra he cogido bastante. Ores no sé cuántos te pedirán. Pero necesito matar gente. Así que... Vamos a... Craftear con... Esto... Esto... Y madera. Una espada de piedra. Vale. Y ahora la batalla. Y ahora la batalla. Necesitamos piel... Para hacernos la forja. Que me siga alguien. Hola. Estás extremadamente hambriento. ¡Cómo que te vayas! Vale. Aquí he visto. Raptors. Hola. Aquí. Vale, pues... Le ha dado un pete importante al juego. Que se me ha salido del juego. Y tengo miedo de que en un pete de estos pierda la partida. Así que no nos vamos a hacer ilusiones. Pero... Hola Raptor. ¿Puede venir alguien a jugar conmigo? Vale. Me tiene enfilado. Ya está. Vente para casa. Ya está. Aquí hacemos un poquito de fiesta. ¡Corre! Me mata. ¡No! Pero... Esto. ¡Eh! ¡Son mis cosas! Vale. O sea que no... Realmente no mueres. O sea... Sí que mueres. Pero tus cosas aparecen en una caja. Solo que antes había bugueado. O algo. Bueno. Voy a equipar con madera. Y me gustaría dejar hecho... La forja. Así que... Vamos a la batalla. Ven aquí. Estoy viendo bugs. Estoy viendo bastante cosas... Que no me gusta. Así que a lo mejor... En el siguiente es el último ya. Porque tiene problemillas. Ven aquí. Vámonos. Está viniendo su amigo también. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale. Me ha matado. Otra vez. No puede ser. Quiero coger mis cosas. Madre mía. Es que son muy duros, ¿no? Me parece a mí que no... No es normal. O a lo mejor estos son como minibosses y... Déjame en paz, tío. Le cojo todo. Me mato otra vez. Y ahora pierdo el otro. ¡No! ¡No! No están ahí mis cajas. El bicho se ha bugueado. Es que no hay... A ver. Lo que me interesa es el... A ver. Se ha bugueado. Y eso puede ayudarnos. ¡Muere! Vale. No ha saltado absolutamente nada. ¿Esto es real? Eso parece, ¿no? Sí, sí que ha soltado, sí. Quarsehide 3. ¿3 puede ser? Necesitamos una más para hacernos la forja y ya. ¡Tú! ¡La, la, 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 la! ¡Corre! Vete aquí. Vale. En casa estamos a salvo. Creo. Vale, perfecto. No sé cada cuánto se recupera la vida, pero... Ahora. Es que pegan unas hostias que te revientan. Y quiero poner la forja... Pues no sé dónde. Quizá fuera de casa. Ven aquí. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Vale. Ahora, forja. Forja, 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 forja. Forja se hacía con... Fibras, puede ser. Y... Piedra. Vale. WTF, no me cabe. Ah, bueno, aquí. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es todo esto? ¡Esto! Cobre, hierro... Iron Fonder Copper. Parece que el hierro es como más complicado de encontrar. ¿O qué pasa aquí? Vale. Vale. Estaría bien hacerse el pico. ¡Oh! Pero te piden Coarse Header este Vale Vale, vale, vale Failing Torch Para el techo Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Ya hemos desbloqueado el tema de la forja Y el hornete Para hacer lingotes y luego lo forjamos Y podemos forjar herramientas y cosas Pero de momento Esto es lo que hay No hay más que hacer Que ir a matar bichos Y seguir mejorando nuestro equipamiento No hay más que hacer Ahora mismo Así que voy a esperar al siguiente update A ver si no se me borró la partida Para poderla enseñar Y si no, pues dejaremos la serie aquí Así que de momento Vamos a dejarlo por aquí Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego